El señor que estaba ahí, y desde un principio les hemos dicho dónde está el problema, desde un principio, pero no, o sea, jamás han acudido a donde es, abrieron un boquete más abajo, que según ellos era donde está el problema. Ayer lo cerraron y mandaron agua, igual llegó hasta donde llegaron. O sea, todo diciembre no tuvieron agua tampoco. No, no, ni noviembre, ni noviembre, ni noviembre, ni noviembre ni diciembre hemos tenido agua. Y ya vamos en enero y así seguimos en las mismas, entonces pues cómo va a ser posible. Y luego también hemos reportado mucho lo del drenaje, oiga, ya ha venido el tiempo de calor y huele horrible ahí por la venida. Hay un drenaje, es otro problema también que está en la zona, oiga, y no, ni así. Un drenaje que está a terminar la colonia, que va a quedar al periférico, este, tiene aproximadamente como dos años nomás, verdad, que está destruido, que salen los malos olores, que sale el agua, y así, vamos. Y nosotros también, no hay solución al problema.